¿Te has fijado que las personas de origen asiático parecen inmortales? Bueno, pues su secreto para lograrlo es, el agua de arroz. Esta bebida oculta uno de los secretos más efectivos y que muy pocos conocen. De acuerdo al sitio oficial algunas de sus propiedades son. Sus ácidos ayudan a proteger la piel de los rayos del sol, evitando quemaduras, inflamación y manchas en la piel. Al contener un ositol, logra retrasar el proceso de envejecimiento y todos los cambios hormonales que se presentan en esta etapa. Esta bebida puede hidratarnos y darnos energía, también ayuda a nutrirnos cuando perdemos el apetito. Mejora la digestión y cuida la flora intestinal. Estos son algunos de sus beneficios, pero el más poderoso y eficaz es que ayuda a eliminar la diarrea. Gracias a su alto contenido de almidón, Al entrar a la mucosa intestinal, logra absorber el agua y reduce las disposiciones líquidas, heces líquidas, eliminando todo malestar digestivo. Su preparación es muy sencilla y solo necesitarás media taza de arroz blanco, cuatro tazas de agua, hierve el agua y añade el arroz. Deja hervir hasta 20 minutos a fuego lento y finalmente cuela la mezcla. El agua que resté toma le notarás que todo malestar desaparece. Comparte y no olvides regalarnos un me gusta.